¡Hola! Muy buenas a todos, estamos aquí en Star Wars Squadrons, la campaña parte 3 y acabamos de acabar el informe con esta gente, con el señor I will tell you this Y creo que tenemos que ir ya a la misión, vamos a ir a por el ala X, es que aún no me aclaro muy bien de cómo se hacen las misiones Hemos hecho el informe, hemos hablado, pero la verdad que sí que sí, entonces ahora simplemente se lleva la nave, me imagino Eh, está Gris aquí, vamos a hablar con Gris Nos dirigimos a Yavin, y con eminente compañía al parecer Vaya Y ahora sabemos que el proyecto Starhawk necesita un destructor estelar imperial, tiene potencia de fuego suficiente para enfrentarse a una flota pequeña o quizás sea una forma de pillar al imperio desprevenido Yo qué sé Pero eso no justificaría tanto secretismo, el plan del comandante debe ser más complejo, tendremos que confiar en él Tengo ganas de probar Otras naves Por muy dañados que estén, cuentan con múltiples cubiertas de duracero, torretas, escudos El intolerante de mi padre decía que los destructores estelares son los puños del imperio Ojo Y no se equivocaba Vaya Pero sí que se les puede vencer Si tienes lo que hace falta, y suerte, seamos optimistas Estamos confiando en, en tener, me callas bien, pero ahora me has dicho una parida que, o sea, la tía dice, suerte, y tenerlos bien puestos, ya está, claro, y una estrategia que, no, que se las, en fin En fin, prepárate para despegar, síguenos El comandante te ha asignado un ala X para esta misión Está equipado con misiles de iones Inutilizarán los cazas enemigos y los subsistemas de las naves capitales Ah, tenemos cañones de iones A ver Vamos a empezar Lo que salga Sí, me da igual Vamos, droide Cuanto trabajar Un ataque Lo que decía A ver cuando pruebo una nave que no sea una ala X o un Tide Fighter Quiero probar un bombardero O un ala U No sé Un ala A Porque creo que no hay B-Win O sea, estaría guapo un B-Win Oh, qué guapo Ya vine Misil de iones Tengo misil de iones ¿Qué ha dicho de Skywalker? El Capitán Antil es junto al Escuadrón Vanguardia Venimos a ayudar Como me alegro de verte, Wedge Hemos sufrido muchas bajas Hay que detener a ese destructor estelar No te preocupes Vamos a secuestrarlo ¿Qué? ¿Cómo? Preparaos Yo no sé si es buena idea Interceptores Acabad primero con ellos Bien Sí, son rápidos Para arañicos nuestros cazas Vanguardia, priorizad objetivos Primero los cazastais Ok Vamos a intentar no liarla Y apuntar bien Hostia, misil Ya estamos con los misiles de los huevos Fuera, gira, 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 gira Bien, 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 bien Así consigo marcar algún enemigo Porque No sé exactamente dónde están Ah, hay uno No, ese es aliado Este es enemigo Hostia, me han dado bien Sí, sí, sí Mucho titi, titi Pero yo no veo aquí la gente Ahí están Vale, me lo habéis quitado Huevones No, yo me piro 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 Hay que hacer barridas Hay que hacer barridas Al anterior episodio Aprendimos que era mejor hacer barridas O sea, avanzar un poquito Atacar Y largarte Si no te destruyen Lo veo Lo estoy esquivando Esquivando Me voy a convertir en un espectro esquivador de misiles Droid de cura Esto es realmente complicado Vamos por ahí Así le doy más potencial No, no, no No te me escapas Y se escapó Y no Y se escapará Que es lo peor Y mira, lo tengo, lo tengo Fuego Hostia Las armas de Iones Infligen poquísimo daño al casco Pero son ideales para tácticas de escuadrón Úselas para utilizar cazas estelares enemigos Y dejarlos a la deriva Conviértelos en objetivos fáciles para tus Ah Las armas de Iones también son una herramienta perfecta Para acabar con los escudos de los enemigos Sin utilizarlos en sus sistemas de rabies insignia O sea, que ahora mismo que le he dado Lo he dejado totalmente a placer Y muerto Entiendo No, no está bien Está bastante bien Vale, regrupados con Lidertalus Pues hemos sufrido muchas marcas Tenemos que hacer algunas reparaciones Y salir de aquí Oh Y no os preocupéis por los imperiales Los mantendremos ocupados Hola, Lidertalus De verdad vais a robar un destructor estelar Ese es el plan Vale, Vanguardia Conmigo Tengo el cristal hecho mierda Ah, ¿puedo reastrar? A ver ¿Y me cura los cristales? Seguir Concentra tus escudos Antes de que abran fuego Concentra tus escudos Cuatro Puedes concentrar los escudos En la parte frontal o trasera de la nave Para maximizar la protección En una de ellas Aunque esto dejará expuesta La parte opuesta También puedes equilibrar los escudos Para proteger ambas partes por igual ¿Y cómo hago eso? Mantén pulsado C Para abrir el panel de escudos Para seleccionar los escudos frontales Y confirmar selección Vamos a atacar a un destructor imperial de frente Le tiro un torpedo de guiones Para dejarles sin escudos Lo hemos destruido Lo hemos destruido Oye, ni dan mal Pulsa C Para equilibrar escudos Amigo mío Velocidad Mucha Ahora frenamos Y giro Voy a poner los escudos frontales Me ha gustado eso Que escanee esto Estoy intentando escanear Escanea Pues avísame cuando puedo encender Las comunicaciones Si las apagas ¿Cómo vamos a...? Uf, da igual Se acercan cosas imperiales Escanea No escanea Ahora, ahora, ahora Ahora Ah, y va quitando el escudo Se va viendo Oh no Gracias Gracias Rey de cura Vale, tenemos que escanear otra parte Vale Eh, quieto, quieto El enemigo me está fijando Ah, no, 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 no Mierda Tenemos que escapar El escudo trasero Está hecho una mierda Eh, ok Joder, voy a intentar escanearle detrás Así el droide Se recupera Y puede curarme Vamos, fíjate Fíjate, pendejo Fíjate Vale, ahí va otro Por la parte trasera Es verdad Sin la misión lo dijeron Destruir Ok Voy, 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 voy No os preocupéis, eh Que el novato lo hace todo Estoy intentándolo Joder O sea, que hay que posicionarse bien Colocarse aquí Misil fijado Bueno, los misiles se esquivan Más o menos bien A ver, a ver ¿Dónde está mi punto? Vale Vale, hay que hacer otra pasada Y lo que voy a hacer Es darle la energía A los Al daño Sí, sí, sí Lo voy a intentar Oh, buenísimo Cazas Venida por mí ¿Por debajo? Hostias Hostias Pero no, no, no Que hay mucha gente delante Voy a fijar alguno Apuntado Tu casa Ya le voy pillando el truco Vale, esta es la nave nuestra Estudios interceptores Que persiguen a Frisk ¿Dónde está Frisk? Si supiese dónde está Frisk Yo lo haría De nada Por supuesto que me debes una Por lo menos por ahí Giro, giro, giro Cuidado con los escudos Que se me revientan ¿Puedo destruir Las torretas Del destructor Estela? Si me quito Esto en el online Pues tan interesante Aún tengo que probarlo Me voy a marchar de aquí O sea, que ahora puedo poner Escudos traseros Mientras subio Y pirarme Wage ¿Dónde estás? Wage Mierda Me equivoqué de montón ¿Qué pasa contigo, Menda? ¿Dónde quiere ir? ¡Vaya leche! Pero bueno Hemos comprobado Que la nave Aunque choque No revienta Eso se lleva un guantazo Bien, 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 bien Compra, te estoy siguiendo Pero no sé si es muy efectivo Me voy a ir destruyendo torretas Ya que estoy ¿Qué quiere hacer el pavo? ¿Sabes que te estoy siguiendo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Nos vamos de aquí? Vamos a entrar por la cola Nuestro objetivo no es entrar Nuestro objetivo es abrir La brecha Un poquito de daño Voy a cargarme las torretas Que están molestando No pondrá ningún problema Sin acceso a un ordenador Y con las cohortas De nada Hay un portal aves imperial Despliega refuerzos No van a ceder el victorum Sin luchar Están entrando Están entrando Los alaú ¿Qué crucero? Uy, por Dios Por defecto Tu sistema de apuntado Se alternará entre objetivos Pero se puede cambiar Desde el menú radial De apuntado ¿Hay un menú radial De apuntado? Por ejemplo Puedes establecer el apuntado En sistemas de nave insignia Para concentrarte En los subsistemas Del mortífero Destructor Estelar O en todos los enemigos Para apuntar A enemigos Que no sean críticos Para misión Porque me río Soy imbécil Como los canastay Que hay más adelante Es que Me he acordado Una tontería Monté pulsado 5 Para abrir el menú radial Apuntado Y salir a los enemigos Vale, vale, vale Muy bien, muy bien Es concentración a tope Tenemos un destructor Y yo me estoy partiendo La caja Pues muy bien Este juego Es extremadamente complejo Último atacante Atacante del objetivo Todos los enemigos Sistemas de nave insignia Misiles escuadrón Manté pulsado 5 Para abrir el menú radial La punta avanzada Y seleccionar todos los enemigos Vale Suelta 5 Para confirmar Todos los ¡Oh! Objetivo Localizado Me cago en todo Aguanta Aguanta Escudos Estamos lejos todavía Como para atacar ¡Ah! Es una nave pizza De esas Joder No sé cómo se llaman Tío, les llamo La nave pizza Atacamos La nave pizza Cuidado Nos atacan Voy, voy, voy Estoy en maniobras De esquive Maniobras de esquive Maravillosa maniobra De esquive Torpedo de iones Fuego Mierda No salió Era defectuoso Era defectuoso Vale Otra pasadita Escudos Me lo he comido Con papas No se está andando bien No se está andando bien Es que quiero lanzar El torpedo de iones Pero no sale Para si utilizar La ley de suministros Vale Dejad que recargue ¡Ay! Torpedo de iones Torpedo de iones Torpedo de iones A mí que no me engañan Eso es un portapizzas ¡Ay, ay! A los motores A los motores A hacer daño A hacer daño ¡Aaah! Hasta luego Portapizzas Antifighter menos Vaya giros Locos Uno menos Tengo que aprender A esquivar Tengo que aprender A esquivar Creo que hay que ir Hacia la línea roja Y hacer giros Bruscos Vale ¿Dónde están los enemigos? Aquí hay otro ¡Mire, mire! Ahí va otro Objetivo perdido ¡Mierda! No, no está tan lejos Está aquí Míralo ¡Hasta luego! ¿Se acabó? ¡Uh! Me choqué con mi caliado ¡No! Vale, hay interceptor Todavía por aquí Eh... Ese lo pillo Márcalo Gracias equipo Porque si es por mí No hacemos nada Oye, ni tan mal Oye, bastante bien O sea Ya empiezo a notar Que el nivel de dificultad Es bajo No sé si subirlo Porque tiene Bastante rejugabilidad La historia Con eso de los desafíos Y demás Supongo que es para desbloquear skins ¡Otra nave pizza! ¡Y otra! ¡Y otra! Hoy hay pizza Compañeros ¿Por qué se retiran? ¿Por qué dan la vuelta De esta forma tan extraña? ¡Claro! Porque han entrado Al abordaje Tenemos un destructor estelar Y tenemos pizza Para cenar Quiero ver a la general Sindula No puedo verla Vale Con la ayuda De Queen Santillis Habéis capturado El destructor estelar Victorium Todavía no está clara Su función En el misterioso Proyecto Starhawk Pero Linedon Gyps Ha prometido Daros respuestas pronto A ver ¿Qué pedallas me han faltado? Completa la misión En 13 minutos Descubriste el punto de acceso Al Victorium Con el primer escaneo Esto mira que me lo dijeron La parte tercera Pero ignoré totalmente Lo que me dijeron Bueno, continuamos ¡Qué buenos somos! ¡Qué buenos somos! ¡Kyo! ¡Qué buenos somos! ¡Kyo! ¡Más que mejorar mi tiempo En el circuito De la marcha de la muerte! Hemos robado Un destructor estelar Y hemos ayudado A nuestros amigos Y además Hemos visto a Yavin Todavía tenemos aliados En la cuarta luna Pero nunca he estado allí Ah, vaya Yavin 4 Muy bien ¿Qué? ¿Hacemos otra misión? Dejamos de chasar Misión Al mismo tiempo El imperio corrompe La energía De los planetas Que toca Pero siempre puedo Sentir el bien En el fondo Y por eso Luchamos Por el bien Ajá En fin Antes veía a Frisk Incordiando al comandante En fin Conociendo a Frisk Seguro que el comandante Agradece un poco de ayuda La falta de decir En fin Como me estás poniendo Sa cara de aburrimiento Mejor vamos a otra cosa Bien Eh Uy Un droide gong Seguro que el imperio Querrá recuperar Ese destructor estelar Puede ser Pues que lo intenten En casa Después de que el imperio Invaliera Minban Robamos un transporte Blindado lleno De caminantes Exploradores Uh Que guapo Cuando el imperio Viene a buscarlos Los usamos contra ellos Puede lo más divertido Supongo que el comandante Tendrá algo similar en mente Para el destructor estelar ¿Verdad? Si no ¿Qué sentido tiene? Eh No sé Pregúntaselo Esos vagos del escuadrón alfabeto Todavía estarían perdiendo Es cuadrón alfabeto Hombre Está Está a nivel normal Tampoco es exigualmente No sé si subirlo ¿Qué hago? No subo Igual juego este episodio En el nivel que está Y el siguiente lo subo Porque así voy practicando Para cuando jueguen online Aunque seguramente Esta tarde jueguen online En Twitch Eh Cuando veáis esto Ya habré jugado La partida en Twitch Pero bueno Eh Vamos a dar A ver Vamos al informe Vamos ahí Ahí Hola Te contestaré Te contestaré Cuando hayamos entregado El destructor estelar ¿Entregado dónde? Hemos arriesgado las escamas Para conseguir ese destructor Es escamas ¿No puede ni decirnos A dónde vamos? No depende de mí Además Pondría en peligro Muchas vidas Y comparto mucha información ¿Lo estás oyendo? Sí Después de todo lo que hemos hecho Por el proyecto Starhawk ¿A que sí? Estoy de acuerdo Escamitas Solo puedo contarte Lo más básico ¿Qué pasa? Es una trampa Qué feos son esos lagartos Con él Vale Eh Informe Veamos ¿No está tiempo Otra partidita? Yo creo que sí Vamos a darle Tras las líneas enemigas Bien Ok Una flota imperial Se dirige hacia El destructor estelar Victorum Que los a la A Intercepten los cazos enemigos A la A Por favor Dime que voy a llevar A la A Por favor Conozco el protocolo imperial Mejor que la mayoría Y sé que el imperio Inutilizará el Victorum Con armas iónicas Para luego enviar lanzaderas Y retomarlo Detenedlos Cueste lo que cueste El imperio No debe recuperar El Victorum Cuando el hiperpropulsor Del destructor estelar Este operativo Cubrid su retirada Para que salten A un lugar seguro Vale Os enviaré las coordenadas De encuentro en su momento Maravillosamente Vamos a echarla Adiós Grace Grace me cae bien Tío La que mejor me cae Esta me da miedo Tío Hola lindon y Ardo ¿Qué os contáis? Ha sido culpa Tía Subencibí las reparaciones Y ahora todo el proyecto Está en riesgo Los hiperpropulsores Se rompen Ardo No es culpa tuya Debería haber sugerido Que enviaras Más ingenieros A Javin Así esto No habría ocurrido No pasa nada Mirar a mí como ¿Qué sé? Yo soy piloto ¿Verdad? Sí Vamos, vamos Mirar a mí en plan ¿Y tú qué opinas? Yo qué sé Yo soy piloto Yo voy a llevar naves A disparar cosas A ver Goony ¿Qué te cuentas? Recuerdo la primera vez Que me quedé atrapada Tras las líneas enemigas Fue en la batalla De Minman Durante el primer año De las guerras Clon Los separatistas Habían desplegado Un batallón De droides B2 En las llanuras De Nance Entre nosotros Y la división Clon 224 Una tormenta eléctrica Impedía las comunicaciones Así que cogí un salto a cielos Y fui a reunirme Con la 224 Para intentar conseguir refuerzo Interesante No se ha llovido Vaya Me perdiste el brazo Los droides me derribaron Cuando había cruzado La mitad de las llanuras Créeme Jamás has visto Un aterrizaje forzoso Tan bien ejecutado El único problema Fue Que se me quedó El brazo atrapado Lo intuía Lo intuía Llegué a la conclusión De que prefería vivir Con un brazo A esperar a que me encontraran Los droides Además para empuñar Un blaster Solo hace falta una mano Salí arrastrándome De las llanuras Con un solo brazo Y de muy mal humor No me extraña El colega Te lo juro Estos clones Nunca habían visto Nada como yo Pero me curaron Y luego me ayudaron A expulsar Aquellos malditos droides Del planeta Si hubiera sabido Que tres años más tarde Aquellos clones Serían reemplazados Por soldados de asalto Roger, roger Bueno En fin Deberíamos volver al hangar El victorum Nos necesita Pero a ver En Star Wars Se supone que la medicina Es súper avanzada ¿No? Te pueden hacer un brazo nuevo Mira Luke Siempre le hacen una mano nueva Cada vez que se la rompe Pues nada Oye ¿Qué es esto? Oh sí Tenemos un Un A-Win Tenemos un A-Win Qué bonito es El A-Win Esos motores Papu Cabina A verlo Me gusta Es más pequeñito Supongo que será más rápido Tengo unas ganas De probarlo A ver ¿Con quién tengo que hablar Para ir a la misión? Con vosotros Estábamos hablando De lo que le ha pasado Al victorum Y Kyo ha tenido Uno de sus ¿Cómo los llamas? Solo es un presentimiento Frisk Nada más ¿Qué crees que ha pasado? Habrán sido los imperiales Probablemente Sabotearan el hiperpropulsor Antes de que nuestros soldados Podían sacarnos de la nave Que astutos Ya Sé que parece una locura Pero cuando Kyo Tiene un presentimiento Suele aceptar No le hagas caso De verdad Que no es para tanto Bueno ¿Y qué? Vamos a luchar No puedo sentirla Y tocarla Como Bueno Como otros Pero a veces Noto cosas Es medio sensible Pero no me gusta Hablar de ello Nunca se sabe Quién puede estar Escuchando hoy en día Bueno Ahora en serio ¿Para cuándo Una premonición Sobre la lotería coreliana? ¿Estás de coño? Hay gente esperando Que les salvemos Y tú pensando en créditos Bueno Tú si ves algún número Me lo dices ¿Vale? Para algo servirá Usando una sensible A la fuerza Para Para ganar la lotería Y ese Muchacha ¿Usted lo que necesita Es un maestro? Bueno Prepárate Para el despegue Vamos Sí Los alas Van todo lo rápido Que quieras Con su casco Y escudos ligeros No pueden enfrentarse A naves capitales Pero los cazas estelares Imperiales No tendrán ninguna posibilidad Ah Amigo Desde los primeros días De la rebelión La velocidad excepcional Del RZ1 Ala A Lo ha convertido En la herramienta ideal Para contrarrestar Con una agilidad Dos cazas estelares Imperiales No tenemos casi vida Pero somos ultra rápidos ¿Podemos modificarlo? Hay varias opciones Para que derribes Y con mayor eficacia A mí me chiflan Los láseres De alta cadencia Y los cohetes De ráfaga A ver Ah Yo puedo seleccionar El tipo de armamento Que llevo Como ha dicho Arma principal Cañón estándar Cañón rápido Anda Este tiene más cadencia Pero menos daño Vamos a dejarlo Como está Ya probaré Estas cosas En el online Supongo Voy a dejarlo así Sí, sí, sí Vámonos Tal como está Como me lo dieron Empezar misión Vamos a probar Una a la B A la A Por fin Bien Tenía ganas Tanto X win Y los malos ¿Qué? Quiero probar Los Tide Fighters Alguien estará Diciéndome Tranquilo Ya llegará Paciencia Quiero probar todo Quiero probar todo Quiero probarle a la U Que la U es un support Veamos Ojivas Buscadoras Misil Fierro rápido Hostia puta Perdón Hecho A sus órdenes Comandante Hostia Espera Espera Que tengo poco daño O sea Tengo Poca vida Oh Que cadencia tiene Que barbaridad Voy a tomar viento Lo que no controlo bien Tienes la refrigeración Sé que La arma principal Se recalienta Pero No me he fijado bien Todavía me lo dice Tengo que fijarme más En algún sitio lo pondrá Hostia Tengo a otro Se supone que ahora Esquivar misiles Será muy fácil Porque es una nave Con mucha maniobrabilidad Y muy rápido Mira, mira Que les pido el culo Les pido el culo La espalda Estás jodido Cabrón Estás jodido Uhhh Creo que simplemente Se pone rojo Cuando No No, no, no Oye pues no entiendo Se pone rojo Cuando está en la mida Otro Vale Me escapo Me escapo Me escapo ¿Puedo curarme? Si Vale Se parece mucho Al X-Win Solo que es mucho más rápido Y mucho más ágil Se nota la agilidad De la nave El X-Win Es como más pesado Cuesta más girarlo Bien, bien Necesitamos un momento Para reiniciar Nuestros sistemas Ok ¿Qué es esto? Hasta la nave nuestra En la la U Yo intercepto Lo que me digan Colega Uhhh Pero Ordenes de escuadrón Atacar Apunta a un enemigo Y pulsa H Para ordenar un ataque Tus compañeros Se centrarán en el objetivo Hasta que sea destruido O les den una nueva orden Aviso Si solicitas un reabastecimiento En cualquier momento El escuadrón Pausará el ataque Y volverá para defenderte Mmm Vale F Alternar objetivos Focus Disparada Go, go, go Misiles fuera Guau Te la comiste con papitas Eh, amiga H Ja, ja, ja Ouch Bien Eh, son naves pizza Yo no quiero saber nada De naves pizza Soy una la Los A la A No están hechos para luchar Con naves pizza Eh, que gran Que gran términos De estrategia militar, eh A la A No con nave pizza Esta Es fácil de entender, ¿no? Estoy lanzaderas lamba ¿Cuáles son las lanzaderas lamba? Ah No sabía que se llamaban lamba Mira tú por dónde He aprendido algo Lanzadera imperial Pero lamba Es muy técnico eso, ¿no? Lanzadera lamba Lanzadera lamba Toma torpedo, toma Ya le pillo el truco Vale, vale, vale Estoy empezando a estar ya preparadito Para el online, eh Iré al online y me reventarán El error O no Porque somos todos noobs ahora mismo Me falta una lanzadera lamba Que anda por aquí Lo que sí Igual le subo el nivel Porque ya empiezo a notar El imperio ha tomado el destructor No Hemos fallado Vale, no pasa nada Eh Hay que evitar que las naves lleguen A nuestra nave O sea, las lanzaderas no pueden llegar A nuestra nave Sí Hay que hacerlo más rápido Hay que hacerlo más rápido No hay problema No hay problema Esta vez me centro Esta vez me centro Bien Hecho Vale, entonces Lo marcamos Focus Y fuego Recibido Tú encárgate de la otra lanzadera Detena de miedo Cinco destruyó la lanzadera Voy para allá Vale, siguiente Tenemos más lanzaderas Bien, bien Esta vez lo hemos hecho bien Esta vez lo hemos hecho bien Ah, tenemos un radar Muy majete Voy a quedarme aquí quieto Porque si tenemos que ¿Dónde está la... Ah, aquí está hueco Se me cuela Disparado a ese objetivo Oh, este torpedo Lo lancé a la nada Vale, siguiente objetivo Siguiente No hay más Uh, se abren mucho Se abren mucho Mierda Vale, la última oleada Parece que es Esta va a ser más difícil Porque no solo Están las lanzaderas Sino también tienen Escolta ¿Dónde está? Focus Voy a poner toda la energía En el daño En los clasers Bárnicamente Bien Bien Me voy a quedar aquí ¿Qué dices? Que yo soy malo Contra las aves grandes Dame vida No dejar que los tazas Tais se acerquen Oh, ala Y Wings Vale Puedes ordenar a tu escuadrón Que defiendan a tus aliados Apunta a la nave O estructura aliada Y pulsa H Para dar una orden De defensa Tus compañeros Intentarán proteger El objetivo De atacantes Hasta que le estés Otra orden Como ha dicho H ¿No? Calla, calla, calla Cubrían las espaldas Eso está ahí Llevan misiles Uff Colisioné Pero bueno Estoy bien Estoy bien equipo Estoy bien Buah, ese cazatay Está frito ¿Dónde? Marcar objetivo Para marcar como objetivo Las naves que están atacando Hostia, no los veo Se me escapa No, se fue Se fue Da igual No necesito Hemos tirado un portanaves Ahora, yo no he sido Porque no era mi objetivo Me dio de lleno Colega Au, au Ay, 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 ay Uy, no lo he derribado Está lejos Uy, vaya, vaya Vaya barrida Les he hecho Ahí, colega Vale Va, otro Y otro por aquí Que bien se maneja esta nave Que bien se maneja esta nave ¿Qué, yo qué? ¿Dónde se te aprende a derrapar? ¿Qué dices? ¿Primero transfiere toda la energía a motores Y acelera al máximo? Motores, a tope Estoy a tope ¿Y ahora qué? No, no puedo Joder Es muy difícil, amiga Completa la maniobra de derrape Estoy intentándolo Pero Que corte la energía Y ahora que de repente Agua así ¡Chia! ¡Chia! Vale, impulsores a tope ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hace un giro cerrado Mientras pulsas mayúsculo ¡Ah, pero eso no me lo has dicho! O sea, ¿pero lo dices ahora, pendeja? ¡Uh! ¡Qué guapo! Quiero hacerlo otra vez A ver Mira aquí En la punta de la nave ¡Derrapa! ¡Gio! Ok ¿Esto lo puede hacer cualquier nave? Solo la... El hiperpropulsor está operativo, vanguardia ¿Y si salimos de aquí? Regrupadlo en tu posición, Víctor Regrúpate en el punto de encuentro Vale, va En formación En formación Jefe amarillo, rojo, azul Verde, morado, rosa Iridescente Venga, voy a guardar algún color Ya me he regrupado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Tengo que quedarme estático aquí En serio A ver, equipo Perdón Es que estaba pensando en otra cosa Voy a frenar aquí ¡Frena, frena, frena! Mal ¡Ah, que estoy al revés! Muy bien, Víctor Estamos en posición ¿Dónde vamos? La ubicación es confidencial Envíe las coordenadas Recibido Introduciendo datos Saltando al hiperespacio en tres Dos Uno Eso no ha ido muy bien Más nave pizzas Este juego te lo llamas Star Wars nave pizza Estoy yendo, pero No sé qué ha pasado Todo iba bien Y de pronto nuestros sistemas Se apagaron Quizá tenéis bloqueado El anulador de Maubina Porca del sistema Y reiniciando ¿Anulador de quién? Las naves imperiales Quieren recuperar Su destructor estelar No Quieren destruirlo Vale Sí, sí, sí A ver, sí Venga Que va Ya está Mira ¿Dónde están los bombarderos? Están arriba Joder Me va a otra Perdón Me he pegado contra la cabina de mando ¿Sabes? Perdón, perdón Ha sido como Un toquecito aparcando Hostia, pero cuántas naves pizzas Colegas Estamos aquí, 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 aquí Vale Vale, me voy con otro Aquí está Destorio de los impulsores imperiales Ah, hay una misión extra Espérate, no la había visto ¿Cuáles son los impulsores imperiales? Vienen refuerzos enemigos Incursores ¿Dónde? Quieren más bombarderos No es justo Se enfrentan al escuadrón Vanguardia Sí, pero yo quiero ver Donde están los incursores Esos de mierda Ah, es este Es este Es este Espérate, espérate Voy a hacer una cosa Voy a hacer el derrape Ese que me ha enseñado la pava Ahí Y ahora Quiero que todo el mundo le haga focus Está mal de vida ¿Ha caído? Creo que hay otro Hostia, mi vida Mi vida, mi vida Salvadme Vale, los incursores Los incursores Los incursores Aquí están, aquí están Aquí hay uno Vamos a focussearlo Pues anda que a mí Pero bueno Quería curarme Y nadie me curó Y me quedé tan panche Vale, vale Pero es que no entendía Decía, un objetivo ¿Cuál es el objetivo final? Ni lo veía Ahora ya entiendo Tiene una flecha De otro color No me digas que es demasiado para ti, Frisk No, aunque me estoy cansando de disparar Una ultra Tío, el misil no va dirigido Me cago A ver Misil dirigido Ahora sí Fuera Y ahora qué Vienen más Coma, compañero Misil te has comido Qué rico Pues a ver si es verdad Porque viene a que tardáis En arreglarlo Ya viene una nave De esas cochas Este es el objetivo principal Pero hay que hacer pasadas Porque si no te destruyen Venga, un derrapito De esos que me han enseñado Venga Mierda Me ha salido de culo Me voy 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 No le queda mucha vida Quince Destruido Fuera Rodríguez y suministro Sí, gracias Gracias Salalau me va dando Vida Y armamento Por lo que estoy viendo Vale, hay otro incursor imperial Pero no lo veo Está por aquí Es que no sé dónde está Yo no soy freeze Pero me da igual Ahí están los incursores Me voy Me voy Me voy Cuánta vida Le cien por cien de vida ¿Qué dices? Ya hemos terminado Pero yo quiero destruir Estos incursores Tío Con lo que me ha costado llegar No, no, no No, no Me mato Me mato Me muero Me muero No, 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 no Escudos traseros Bien, bien, bien Ahora qué Normales Creo que ya podemos pirarnos Pero es que Me he picado Y quiero destruir la nave Estoy lejos todavía Destruyete, joder Destruyete, joder Destruyete, joder Lo vamos a destruir Porque me he picado Quiero destruirlo Ya está Me he picado ¿Dónde está? ¿Lo hemos destruido? ¿Qué hay más? No me queda nada de vida 5, 4, 3, 2, 1 Fuera El destructor El mierdoso Ya está Ya estoy feliz Ya estoy feliz Nos vamos Nos vamos Nos vamos Mierda Escudos traseros Ya lo sé, joder Nos vamos Miren más Como ahora no funciona Estamos jodidos Boom Bien Ha sido Difícil Pero entretenido Aquí es donde el jefe Guarda su proyecto secreto ¿Quién querría acercarse Tanto a la nebulosa Rincali? Creo que esa es la idea Hay un X-Win Dos a la A Un a la U Y un a la I No sé cómo se compondrán Los equipos No sé si se puede jugar Todo a la X O esto obliga Ahí con un Es un cabeza martillo Por eso hemos estado Agulando naves imperiales Para construir esto Lo llamamos Starhawk Y nos ayudará A poner fin Que era Sindula Hola Vanguardia Bienvenidos a los astilleros De Nadiri Os enseñaría el sitio Pero el Imperio sabe Que andamos metidos En algo Y nos estarán buscando Lo que significa Que tenemos trabajo Bien Misión completada P-P-P Tras muchas adversidades Habéis conseguido traer El Destructor Estreras Victoria A los tríos de Nadiri Ocultos En la profeta del sector Bormea Aquí se convertirá En parte de un prototipo De nave de guerra De la Nueva República El Starhawk Continuamos Un viejo enemigo Ha reaparecido Una de mis espías Ha relacionado Los ataques A nuestros destructores Estelares Con el proyecto Starhawk De la Nueva República El factor común Es Lyndon James Vaya hombre No conocía a James Mejor que nadie Capitana Kerry De ser así Lo habría eliminado Antes de que nos traicionara En Puerto Foster Aquí tiene otra oportunidad Los rebeldes Intentan no llamar la atención Llévese al Escuadrón Titán Ten caza al Starhawk Y elimínenlo Con mucho gusto Almirante Sloan Si me permite Me gustaría Añadir a alguien Al Escuadrón Sol ¿A quién? Vaya Lleva el casco Eche mierda El nuevo seré yo ¿No? O sea Ahora vamos a llevar A los imperiales Vaya vaya Por el imperio Y por el emperador Omega Estamos en el hangar imperial Hola Así que tú eres Nuestra nueva incorporación Te doy la bienvenida Al Escuadrón Titán Soy Barco Grey Líder del Escuadrón Te esperan En la sala de reuniones Causales buena impresión Lo intentaré Soy muy malo Soy muy imperial Bueno Pues estamos aquí En el destructor imperial En el hangar Muy conocido Sale en muchas películas Hasta luego Pero eso lo veremos En el próximo episodio De Star Wars Escuadrón Ya más o menos Lo voy pillando el truco O sea Me he defendido Ya no me siento tan incómodo La verdad es que El ala se maneja muy bien Igual si vuelvo al ala X Digo Madre mía que horror Pero bueno Cada nave tiene su Maniobrabilidad Sus funciones y demás Está muy bien Está muy bien Recordar Si os ha gustado el vídeo Os podéis suscribir Os dejo ahí el botoncito De suscripciones Estaré En Twitch Jugando Al online Si seguramente está tarde Ya sé que igual Este vídeo lo veis otro día Pero bueno Que estos días Voy a estar en Twitch Jugándolo Y estaría guapo Que os pasará Si tenéis los enlaces En la descripción Os dejo por ahí Algún otro vídeo De Escuadra No sé que sea Otro capítulo anterior Y nos vemos En el próximo Chao